Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con un video que estoy seguro que les va a gustar a cada uno de ustedes, ya que venimos con la presentación de un nuevo celular para el mercado internacional y además con un sorteo internacional que traerá consigo a 10 ganadores. ¿Quieres saber de qué teléfono se trata y cómo participar? Quédate en este video que iniciamos rápidamente. Así es amigos, como les digo, estamos próximos a recibir un nuevo lanzamiento internacional y es de nuestros amigos de Umidigi que están próximos, bastante prontos, a lanzar su nuevo dispositivo, el Umidigi A13 Pro. Viene con un diseño bastante hermoso. Y aquí en mis manos yo tengo el Umidigi A11, un teléfono que me parece bastante bonito. E imagínense ahora el Umidigi A13 Pro. Y viene en tres colores, el color azul galaxia, luego tiene el dorado resplandor solar y finalmente tiene un negrito que me parecen preciosos. Y Umidigi tiene esta característica en la serie A de sus teléfonos de crear dispositivos que no se quedan las huellas pegadas atrás del dispositivo. Así que siempre vas a tener un teléfono bastante limpio, bastante bonito, bastante elegante que cuando la gente te mire no va a pensar el precio que tiene ese teléfono. Porque agárrate y ya te voy a comentar acerca del precio de este dispositivo. Además, este teléfono también viene en bordes planos que le da un agarre bastante bonito ahí en la palma de la mano. Y viene con una pantalla de 6.7 pulgadas. Es un teléfono grandecito que vas a poder ahí ver bastante bien tus videos de Fer Zavala. Y el hecho de que tenga una pantalla bastante grande no significa que se te va a terminar rápido la batería ya que cuenta con una batería de más de 5000 miliamperios. Para ser específicos, 5150 miliamperios. Eso significa que te va a durar todo el día, dos días e incluso quizás un poquito más de dos días. Excelente. Y si hablamos de cámaras, un apartado que nos gusta a todos pues este teléfono, el UMI DJI A13 Pro tiene una cámara principal con un sensor de Sony de 48 megapíxeles. Así que la cámara principal va a estar espectacular. Luego contamos con una cámara gran angular de 8 megapíxeles. La mayoría de los teléfonos de gama media tienen este tipo de cámaras así que excelente. Y finalmente viene con una cámara macro de 5 megapíxeles. Me gustan las cámaras macro de 5 megapíxeles porque realmente cuando capturamos una fotografía con una cámara macro de esta cantidad de megapíxeles se ve bien. Y por cierto, viene con una cámara selfie de 16 megapíxeles para completar este juego de cámaras que de verdad ya quiero tenerlo en mano. Y ahora hablemos del corazón del dispositivo y el procesador que este teléfono tiene es un procesador relativamente nuevo de Unisoc. Es el Unisoc T610 que viene con una configuración de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento. O también tienes la opción de poner 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Así que el almacenamiento no va a bajar para nada. El menor va a ser el de 128 así que vas a tener para que instales todas tus aplicaciones. Por cierto, este procesador es superior al Snapdragon 460. Y luego viene con todas esas características que Umidigi nos suele dar en sus teléfonos. Y tiene un botón dedicado para los atajos. Presionando ese botón puedes acceder a cualquier función o aplicación si lo presionas dos veces a otra aplicación y si lo mantienes presionado también puedes tener un atajo hasta a tres aplicaciones o funciones. Viene con Android 11. Umidigi por lo general no toca casi nada del sistema así que tu experiencia va a ser prácticamente de Android puro. Y ahora también vamos a hablar acerca del sorteo. Aquí abajo en el link de la descripción te voy a dejar un link directo para que vayas al sorteo para el giveaway que está sorteando Umidigi. Sí, es Umidigi quien está sorteando y va a sortear 10 dispositivos por el lanzamiento de este nuevo teléfono, el A13 Pro. Y es este teléfono el que va a sortear también. Ahí lo pueden seguir en su canal de YouTube. Aquí abajo en la descripción nosotros podemos ingresar. Cuando entremos al link del sorteo ahí nos va a aparecer su canal de YouTube, su Twitter, su Instagram. Y cuando nosotros le demos en seguir vamos a ir ganando más puntaje. Al inicio tenemos que poner nuestro correo electrónico para que Umidigi nos tenga ahí presentes en el sorteo y luego vamos a poder seguirle en Instagram, en Twitter, en canal de YouTube. Y de acuerdo a esto nosotros vamos a ir ganando algunos puntajes, más opciones para ganar en el sorteo. Podemos seguir solo un paso, solamente seguirle en Instagram o solamente en YouTube o solamente en Twitter. Así que les recomiendo por ahí darle tap en todas las opciones y vamos a tener más opciones también de ganar. Y en la primera opción nos sale para poder añadirle al carrito en nuestra cuenta de AliExpress y nos va a dar un super precio por lanzamiento. En caso no ganemos el sorteo podemos adquirir este teléfono a un super precio. Y este precio de lanzamiento también es de $139 dólares. Está bastante barato por ese teléfono que está a punto de salir al mercado. Así que si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo. Te dejo las cuentas de Umidigi aquí también en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Forza Bala. Bye, bye. Bye.